Yeah, es el Polar One, con el MC Adrián, ya se la saben, jaja, una vez más, haciendo rap, jaja, para ti, porque eres la mejor, ya se la saben, jaja, va, suena. Yo quiero estar por siempre contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar. Yo quiero estar por siempre contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar. Tú mi mujer maravillosa, te regaló rola sin un ramo de rosas, eres la más hermosa y yo te amaré a pesar de cualquier cosa, porque la neta tú eres la mejor, te doy mi corazón y todo este amor con mucho cariño, yo en ti confío, me siento como un niño, cuando estoy contigo yo no siento frío. Yo te amaré, siempre estaré, porque la neta de ti me enamoré, yo te amaré, siempre estaré, porque la neta de ti me enamoré. Yo quiero estar por siempre, contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar. Yo quiero estar por siempre, contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar. Yeah, excelencia Adrián, cantando para ti mi amor, porque me robaste el corazón. Simón, ya te la sabes, yeah. Eres una alegría, gracias por estos días, te amo María, cuando te veo, así es que sonría, porque eres muy hermosa, cuando estoy contigo siento mariposas. Yo te amaré, siempre estaré, porque la neta de ti me enamoré, yo te amaré, siempre estaré, porque la neta de ti me enamoré. Yo quiero estar por siempre, contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar. Yo quiero estar por siempre, contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar. Yo te amaré, siempre estaré, porque la neta de ti me enamoré. Yo quiero estar por siempre, contigo nena, hasta la muerte, porque eres muy especial, y yo por siempre te voy a amar.